En las próximas elecciones, tu voto hará historia. Si vives en el extranjero, tienes derecho a decidir quién será la próxima gobernadora o gobernador de Oaxaca. De esta forma, aseguramos que tu decisión se haga efectiva dondequiera que te encuentres. Con tu participación podrás cuidar de los tuyos y construir su futuro. Conoce más sobre Voto en el Extranjero en www.yepco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu decisión, tu voto, desde cualquier lugar. Gracias.